¡Hola! Bueno, aquí estamos presentando la tercera emisión de Departamentos vía Gástrico.tv, en este momento transmitiendo vía Facebook Live en www.facebook.com-gástrico, como lo vamos a poder ver en esta plequita, coqueta, muy bonita. Y pueden seguirnos también vía Twitter y preguntar cosas, interactuar con nosotros. En este momento estamos completamente en vivo, en directo, vía microondas, web, la red, ya saben, ahí en Twitter, como aparece aquí, el Gástrico. Ahí está, y pues, ¿qué pachó? Legastric. Legastique. Legastique. Y a este papazul que vamos a poner en full de pantalla. Hola. Es... Juan Cristóforo. Ahí está, Juan Cristian. Hola. Que es en Twitter. Vinos, güey. Al faro de la luz. Ahí lo están viendo, pero... Todo junto, todo junto. Quiero escuchar tu voz angelical, güey. Mi hermosa voz, melodiosa y amorosa. Ahí, Juan Cristian, al faro de la luz, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Snapchat. Y yo, Merengues, su servidor y amigo. Qué fea frase, ¿no? Esa de servidor y amigo, güey. Pues cada quien sirve como quiere. Bueno, pueden encontrarme en arroba rogalanerre. Y... pues nada. Vamos empezando esta segunda emisión. Qué onda, Ro. ¿Cómo estuvo la semana, papazuli? Buena, ¿eh? ¿Cómo la escuchaste? Estuvo entretenida. ¿Sí? Sí, 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 sí. Escuchar el de escenas me gusta. Está entretenido. ¿El de escenas? Sí, está buena. Sí, ahí con el buen Alex, Alex Lara Monroy, para que lo sigan, son todos los martes, 8 de la noche igual, como departamentos. Pero ahí hablamos de escenas nacionales. Toda la cultura nacional que te queda al alcance de un camioncito o un avión barato. No, puede ser. Es un decir, ¿no? De repente ya no es tan barato volar y ese tipo de cosas, pero... Nah, pero si no está... Pero se puede. Está... Viva Aerobús, güey. Que no cabes, pero llegas. No, sí cabes, pero más bien, o sea, tú nada más, sin cosas. Y no te sale re caro. Sí. Sí, güey. Tristemente. Tristemente. Bueno, pueden escuchar escenas mañana, 8 de la noche, y luego los viernes está Al Corte, que es solo música, la música nueva que encontramos en el sitio. Aquí, pues ya son más cosas, pues más mamonas que trae acá el cachetón Juan Cristian. Pero los viernes, ahí se lo encuentran vía gastrico.tv, igual, pero en edición podcast, puro audio, mucha música. Escúchalo, por favor. Ok, pues Papazzulli, mucha música, güey. Un chingo de cosas del martes a hoy lunes. Un chingo de cosas pasaron. ¿Te quieres arrancar con algo en particular? Pues no, amigo, más bien ahora sí te sigo en esta ocasión. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Yo creo que el highlight más grande, el que dominó, el que rompió internet, que fue por el jueves más o menos, o el viernes. Gorilas, güey. Sí, qué cosas, ¿no? Abarrotó Twitter, Facebook, todo, nuevo. Bueno, abrieron con el video 360. Sí, 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 muy bueno. Para su primer ciencillo. Y soltaron tres más en Tidal. Entonces, sí, sí, fue como un madrazo. Todo el mundo estaba hablando de gorilas. ¿Crees que valía la pena? ¿Que lo merecían? ¿Por qué no, amigo? Yo solo diría eso. ¿Por qué no? Está cagado, ¿no? Como pinche fenómeno monstruoso, güey. Así como... No sé, ese vato de Damon Albarn es un genio. No sé cómo le hace para que sus proyectos jalen tan chido. Y este en particular, como que le ha salido a un chingo de generaciones que está padrísimo ese pedo, no sé. La neta es que sí. Vamos, y no es nada nuevo. Lo de los dibujos animados ahí fungiendo como bandas lo traen los japoneses de hace ya un chingo de años. Sí, pero al nivel que lo están manejando, con la calidad de artistas que lo están manejando y la calidad de rolas también. Porque, por ejemplo, luego pasa que son eso, ¿no? Como esfuerzos aislados que empiezan a querer hacer animaciones y de ahí aprovechar para hacer rolas. Pero acá no, güey. Acá realmente empieza siendo una buena música y de ahí se transforma en lo que conocemos como gorilas, ¿no? Y está padre igual ver cómo van madurando los personajes de acuerdo a cada una de las etapas. No se quedan encerrados en estas figuritas originales que teníamos con Clint Eastwood, ¿no? Hace que te gustarías años o no sé cuántos años. Ya tiene un chingo, ¿no? Ya tiene un chingo, güey. Ahorita lo podemos preguntar al bastión de información llamado Internet. Internet, aquí estamos en la página de Gorilas. Este es el video en 360 que no vamos a poner en este momento porque nos tumban. Vamos a regresar para acá porque así ya ves que pinche YouTube con su content ID, güey. Sí, no, se la maman, la neta. Ya ni porque estamos hablando de la banda, pero bueno. X. El chiste es que Gorilas se robó el show la semana pasada, creo, de toda la semana, güey. Sí, y todavía quedaron rezagos, ¿no? Todavía hay baleadas de esta onda. Sí. Sí, y la neta, yo la verdad es que no lo comprendo. O sea, son muy, sí son muy buenas canciones, pero güey, es una locura, ¿no? ¿Cuánta gente, cuánta gente resulta que sí es fan de Gorilas? Resulta. No, o sea, neta, güey, o sea, güey, de repente es así como, sí es como un tren del mame bien cabrón, ¿no? Pues la gente como que se vuelve loca de repente, güey. O sea, no es que no tenga calidad. No, no, güey, está bueno, o sea, no estamos discutiendo la calidad, sino el hecho de que es sorprendente ver que, pues, pura nostalgia, amigo. Pura pinche nostalgia, güey. Este es el bombardeo, es la época de la nostalgia, de, pues, tan fácil como The Jesus and Mary Shane ya acaba de sacar su disco luego como de, no sé, o como 10 años, 12 años. Sí, güey, o este pedo de The Pitch Mode, güey, que viene a México y que un año antes a venderte los boletos, güey. Un año, güey, se pasaron de lanza, güey. Qué pedo, ¿no, güey? La verdad está bueno su disco. Digo, es The Pitch Mode, no, no esperes como muchísimo más, ¿no? Ya basta con eso, está bueno, pero sí está cabrón. O sea, yo nunca había visto que vendieran unos boletos casi un año antes de que vengan. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría súper chaca, güey, así de que fue el, va, sí, vamos, pero, pues, págame primero todo, güey. Así de huevo, si no, no, güey. Yo creo que fue esa onda, no sé, o sea, igual estoy siendo súper estúpido porque al final ya lo trajo César, ¿no? Que esos güeyes tienen barro para traer a quien quieran y pagarle al cash, sin un problema. Pero me imagino que fue parte de, como del deal, güey, no sé. Pero estará, o sea, pero qué pedo, también, no, no sé, digo, no lo sé, a lo mejor me estoy aventurando a hablar a lo pendejo, pero no creo que hagan este tipo de deals con otros países, otras empresas en otros lados, güey. Así como que, así voy, pero en un año, si quieres. Es que, es que más bien es como, o sea, sí lo vas pautando, según yo, así de, tengo mi gira planificada, va a durar dos años, y, este, voy a abrir mis fechas para tales lugares, este, en tal momento, le entras o no le entras. O sea, creo que así es como funciona todo ese desmadre, o sea, de. O sea, sí funciona, sí. Por eso es que no se me hace descabellado que, pues, ya estén armando la gira y sea de, este, pues, igual México le toca tal fecha, güey. Y aquí fue como, bueno, pues, vamos a, vamos a pagar al cash, o no sé cómo haya sido el pedo, güey, y ya. O sea, lo anunciamos desde hace, desde un año antes que está, o sea, neta, está cabrón, güey, así es como, no sé, es raro, ¿no? Bueno, está bueno, y de lo único que habla es que. Tienes 365 días, perdón, perdón. No, no, digo que está bueno, y de lo único que habla es que, pues, la pinche banda está muy cabrona, güey. Es que, güey, neta, te juro que sí imagino a un culero, güey, en su casa, güey, con su calendario, güey, en su pared, güey, rayando, güey, los días, contándolos literal, güey, para que llegue así a tocar de pecho a México, güey, no lo dudaría, güey. Sí son como esos, este, fans from Hell, güey, bien cabrón. Sí. Sí, la verdad, los tiene, los tiene. Sí, sí, sí. Y, pues, vamos, yo creo que desde, los que nacieron como por el 75 a la fecha, son fans. O sea, han abarcado una, no una generación, igual van por la tercera, quizá, no sé, güey. No, o sea, yo tampoco tengo ya por si eso, o sea, porque pienso en canciones que me gustan de ellos, güey, y es una, güey, una sola de la que me gustó. Ay, pero Violator está bien bueno, güey. O sea, no, no, no estoy hablando de su calidad, o sea, aquí es un pedo ya, al final de cuentas, de gustos, ¿no? Sí. Y la neta, no, o sea, jamás he podido terminar de digerir así de pecho, güey, como banda, güey, no sé por qué. Porque a ti te gusta Moenia, güey, no te hagas. A lo mejor es por eso, güey, a lo mejor es eso, güey, que me gusta Morbo y Moenia, güey. Morbo, güey, ya no me acordaba de Morbo, güey. Huevo. Hubo un Moenia, se pelearon, hubo un Morbo y después siguieron ya por sus dos lados. Sí. Nadie tenía que saberlo ni recordarlo, lo siento. Sí, pero Morbo. Morbo, que la verdad era un pop, pues que estaba mejor hecho que muchos de aquel tiempo. O sea, la misma madre, afinal de cuentas. Pues sí, pero... O sea, era Moenia, pero sin los otros dos vatos. Peorcito. El Midi. El Midi, el otro güey. El Midi, güey. Así como, ¿cómo tenemos? Midi. Así que haces, toco los teclados, no, toco el Midi. Por eso soy Midi. Los controladores Midi. O sea, no seas mamón, güey. Igual son buenos músicos y lo que quieras, pero o sea, sí, no te pases de verga, güey. Y tienen un equipo muy mamón, güey. Sí, pues sí. O sea, no sé si tienen lana para... Bueno, yo creo que sí tienen lana para aventarse ese equipo tan gado. Los acabo de ver con una gira ahí en donde trabajo. Ajá. Fueron a presentarse en un programa y fueron... Bueno, fue uno del que nadie se sabe el nombre. Ajá. De Moenia, junto con unos güeyes de Kabay, de Mercurio... ¡Uy, qué padre, güey! Y se aventaron un musical, güey. Y así de... ¡Wow, güey! Yo ahora reviví mi adolescencia, güey. No mames, qué cagado, güey. Neta, es que, güey, está cabrón estos tiempos oscuros, güey. La verdad es que sí. Está cabrón, güey, neta. O sea, regresando al tema inicial, ¿no? O sea, güey, gorilas, cabrón. Neta, es pura pinche nostalgia, güey. Yo creo que siguen haciendo cosas buenas. No, exacto. Eso es lo que quería llegar igual. O sea, todavía... Estas rolas igual están chingonas, la neta. Y son actuales, güey. ¿Qué es lo cabrón de este vato? El pinche Demon Alvon es un genio, güey, porque... Está vigente, güey. Neta, sabe absorber los sonidos que están en el momento. Y sacar cosas, güey. Pero eso no quita que también todo este pedo es... Pues es un pedo nostálgico, güey. Al final del día son morritos de ocho... Que tenían ocho años cuando salió el disco de Gorilas, güey. Ahora, pues, ya son adolescentes o veinteañeros, güey. Sí. Y nosotros, güey. O sea, neta, lo ha sabido hacer muy bien ese güey. Yo creo que va más para nosotros, Gorilas. Porque, pues, cuando nacieron los morritos no escuchaban Gorilas. Lo escuchamos nosotros. Sí, güey, o sea, no dudaría que... Por el tema de caricaturas. Igual estoy haciendo la mamada, güey. Pero eso sí siempre ayuda, güey. No sé. Puede ser. No lo sé. Creo que no eran caricaturas para niños. No, pero... Murdoch, o sea, Murdoch no se lo pones a tu hijo, güey. A lo mejor tiene pesadillas. O sea, güey, si has visto todas... O sea, las caricaturas que veías, tú de morro, Renny y Steampi, güey. Este rojo, güey. Bueno, ya no estábamos tan morros. Hay monstruos, güey. O sea, esos pinches monos. Bueno, tú no estabas tan morro, güey. Yo ya no estaba tan niño, güey. O sea, güey, estaban bien culeros esos monos, güey. Y ahí estaban, güey. Diez años. No son diez años, güey. Son veinte años. ¿De qué? Del primer disco de Gorilas. No seas monos. No, no es cierto. No, dos mil uno, dos mil cinco. Dos mil uno. ¿Qué es? Dos mil uno. No, pues sí es un rato, güey. Sí, sí me acuerdo. O sea, no mames. No, pues aquí nos... Bueno, al menos nosotros nos tocó... Todo. Clint Eastwood. Todito, güey. Todito, güey. Sí. Tomorrow Comes Today, güey. Pinche video feo, güey. Pero que estaba chingón, güey. Sí, sí, sí. O sea, era un modelado 2D, güey. De los monitos girando, güey. Y cosas pasando atrás. O sea, no mames. Estaba bien X ese video, güey. Pero todavía me acuerdo del video. Está cabrón. Bueno, Gorilas. Gorilas se llevó la semana pasada. Digo, hubo muchísimas más cosas. Pero Gorilas... Seguro andabas por ahí tú bailando Foster the People y así, ¿no? Supongo. No, uno ni siquiera supe... Sí, estuvieron en el Pepsi Center el martes, me parece. Yo no sabía, no tenía ni idea. Martes o miércoles. Digo, no los desprecio, ¿no? No, yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco, pero sí, o sea, les vinieron a México. Una vez más. Y se llenó y se puso chingón. Y, o sea, no sé, mucha gente sí le gustó. Por lo que me... O sea, me pasaron la nota. No, no fui. No, ni yo. Ni yo, pero... Pues digo, es una banda que tiene más calidad que a lo mejor los que te acabo de platicar, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cuestión de gustos. Cuestión de gustos, efectivamente, amigo. Al final, Gorilas, un madrazo. Un madrazo. Pero dentro de estos madrazos, quiero decirte que escuché el de Laura Marling. Está bueno, está fino. ¿Estás de acuerdo? Está bonito. Es un pop fino. Bien hecho, güey. Bonito, sí. En algún momento me dio hueva. Es válido, es válido. Pero Planeta está bueno. Sí, si no es tu género, pues tiene todo el sentido. Pero bueno, no me di la tarea de escuchar los otros discos. Y este lo volví a escuchar. Le dije, a ver, pinche Rodrigo, a ver si es cierto que está así. Pues no, güey, neta, sí me gustó. Sí me la pasé bastante bien esa segunda. Dos escuchadas y media me aventé. O sea, ya es bastante para lo que suelo ya escuchar de músicas y discos completos. Está bueno. La verdad es que sí. Estuve escuchando The Shins. También tiene un disco nuevo. ¿Qué tal, qué tal? Bien, feliz. Feliz. Regresaron muy melódicos. Melódicos muy The Shins, pero a lo mejor es la edad, pero... ¿Se adaptaron a esta época? ¿Suenan un poquito a este mundo? ¿O se quedaron todavía en su onda más como Folky? Yo creo que siguen, o sea, sí suenan a este mundo. A este momento, sobre todo. Entonces, está bien. Pero ¿sabes quiénes? Ando escuchando mucho a estos compadres de Powertrip. Lo estoy viendo en mi dispositivo móvil. ¿Dispositivo móvil? Aquí está. Quedan de saber ustedes que lleno solamente con discos de este año, porque si no, escucharía cosas que me gustan y que ya sé que me gustan. Y si no pongo estos, no me voy a dar cuenta de que está bueno o no. Está chido. Pero bueno, Powertrip es una banda de metal que tiene un disco que está bastante chingón. Es trash, trash metal. Es más, ahorita vamos a buscar un poquito de ellos para que les podamos enseñar, aunque sea algo en la computadora. ¿Tienen un disco? Digo, si no les gusta el metal, pues de entrada no. Sí, pues mejor se lo ahorran, ¿no? Sí, ahorrenselo. Si no les gusta Metallica, para, digamos, Metallica en sus primeros tres discos, Kill the Mall, Ride Aligning. No, pues ya te pasaste. O sea, porque Powertrip está muy, muy así, con una voz todavía más aguardientosa. Aquí, bueno, al menos para mis gustos de snob, sí suena como que me podría gustar, amigo. Sí, es trash, 100% trash, o sea, te puede recordar fácil a Metallica de aquellos tiempos, por poner alguna banda de trash, ¿no? Sí, sí. Menos la voz. Ya. Lo demás es un buen trash, creo que está bastante bien hecho. Disco de este año, Powertrip, Nightmare Logic, se llama, hay que ahí estamos viendo en la pantalla, para que lo busquen y le den un chance. Excelente. Pero creo que valdría la pena, no habíamos tocado algo de metal aquí, entonces. No, no. Está bien, ¿no? Ah, pues sí, es como, pues sí está bien, la verdad está bien. ¿Sabes quién sacó también nueva canción? Mundúo. Salió hoy. Sí, esos cuates. Salió hoy. Es que ese disco está rebueno. La verdad. Pero van a sacar otro disco. O sea, que van a sacar en febrero el volumen uno. Ajá. Y en mayo sacan el volumen dos. Puta, me encanta. Están locos, güey. Me encanta, me encanta. ¿Qué les pasa? Que se van a ser atascados, güey. ¿Qué les sucede? Pues nada, pues es que no sé qué tiene esa onda de la psicodelia, güey, que es re fácil sacar discos a lo pendejo, güey. O sea, digo, no son completamente dentro de ese género, pero tienes a Dioces, güey, que sacan disco cada seis meses, güey, cada cuatro meses. Tienes estos King Lizard o The Lizard Kings o algo así, no sé si los ubicas. No. Unos australianos que igual andan en esta onda, güey, se avientan igual dos discos por año mínimo, güey. Más EPs, güey, más sencillos, o sea, no mames, está cabrón, güey. O sea, creo que igual por eso me gusta esa música, que suena toda, o sea, encuentra la manera de hacer que lo que podría sonar igual, suene diferente. No sé si... Pero es el síndrome de la banda nueva, ¿no? Yo siento... Pero pues mi amigo no está nuevo, amigo. No, pero me refiero que... Y Ossis tiene como diez años. Las bandas que... Como que tienen esa necesidad de sacar cada año, que regularmente pasa con bandas muy jóvenes. Los Arctic Monkeys lo pasaron también, sacaban cada año. Sí, pero creo que es diferente, güey. Porque al menos Mundo suena que está... O sea, suena al garage, güey. Y esa es una ventaja que tienen, porque no... Digamos que no pierdes tiempo, güey, pensando en un productor. Pensando en como todo esto que implica sacar un disco en forma, ¿no? De armar las canciones, ensayarlas, güey, pensarlas. Siento que este lado es más como jamming. Y Arctic Monkeys, o estas bandas nuevas que están más tiradas al pop rock, tienden más a como ensayarlo, güey. Como realmente llevar más este proceso creativo a dejar simplemente que fluyan las ideas, ¿no? Sí, sí, sí puede ser. Buena onda, Mundo. Sí, la neta, sí. Ahí está la portada, la podemos ver. Chublada de portadas. Salió hoy. Hoy esta canción va... Anunciaron el Occult Architecture, volumen 2. ¡Arquitectura oculta! ¡Qué felicidad! No sale en mayo. Pásenle a gastrico.tv, ahí se enteran. Ahí les filtramos. Les damos toda la información que necesitan sin ir a otro lado. No necesitan andar buscando y separando ahí la basura y ahí que se los filtramos todo. Todo, todo. Pásenle. Buena onda. Y bueno, además de esto, para regresar más al ratito a la música, fuimos al cine. Fuimos al cine, ¿no juntos? No juntos. No juntos. Por desgracia. Te extrañé. Ya sé, yo también, güey. Pero fuimos al cine a ver la misma película. No, no vimos la misma película, sí. No, tú viste dos. Yo vi un documental de... Ah, sí, tuviste ambulante, güey. Yo vi Transporting, Power Rangers. Cuéntanos, a ver, yo creo que... Empezamos por la que en papel es mejor o con el Blockbuster. Bueno, los dos son Blockbusters. No, güey. Transporting es Blockbuster, güey. Sí, pues, bueno, tal vez es una manipulación de los medios, pero no sé. Al menos para la gente de nuestra generación, hasta los 25 años, 23 años. No, es que sí ha traspasado generaciones. No, sí, sí. De hecho, o sea, ese es el punto de esa película, güey. O sea, pues sí es como de culto, si lo quieres llamar de alguna manera, güey. Este... Pero, bueno, creo que ya voy a arrancar con esta, ¿verdad? Sí. Pero, pero, pues no sé. El pedo de esta nueva entrega es que sientes que es una película más, güey. O sea, no sientes... No tiene todo... No tiene toda esta magia, digamos, que tenía la primera. O sea, la primera era algo que no esperabas ver jamás, güey, ¿no? O sea, como este pedo de ver cómo se están drogando, güey. Los visuales, el viaje con el bebé, güey. Este... Pues es una historia realmente muy cruda y muy... Muy culera, güey. O sea, cuando todavía no estabas acostumbrado a consumir ese tipo de... De cosas tan rudas. Y Trainspotting 2, pues es un... Ya son hombres... No los llamaré maduros en cuanto a un aspecto psicológico, güey. Pero sí maduros en cuanto a su edad, güey. Porque ya tienen... Ahí, pues ya casi 50 años, güey. 40 y tantos años. Sí. Recordemos que esto pasa 20 años después. Ahí lo podemos ver un poquito en la pantalla. Ahí vemos una tomita. Chiquitito. Y pues... O sea, realmente es pura nostalgia. No, no, no me parece una mala película. Porque, pues digo, al final del día, Danny Boyle es muy buen director. Pero, pues sí quedó corta, güey. A la expectativa de... Pues de la primer peli, ¿no? Y no recuerdo quién me lo decía. Y me hizo mucho sentido. Que este... Pues que, güey, o sea... Hace 5 años ya tenían un primer tratamiento de guion. Y no quisieron hacer la película porque el guion no estaba a la altura, ¿no? Este... Pues la neta no fue así como... Contundente, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo estaba el otro, güey? Para que no se animaran a haber hecho la otra peli. O sea... No la he visto. Entonces, no... Tengo que verla. Sí, no quiero espolear. ¿Neta no quiero espolear? No, no, no. Solo... Solo... Sí, exacto. Solo digo que es pura nostalgia. Si te gusta... Si te gustó mucho la primera. Y tienes... Ganas de saber qué pasó con ellos en el futuro. O bueno, ¿cómo vive? O sea, tal cual, güey. Lo interesante de esta peli es eso. Igual... Esta transición de los noventas, de cómo era este mundo noventero, a cómo es ahora esta época, 2017, güey. ¿Cómo vive un drogadicto o el drogadicto de casi 50 años, güey? Básicamente es eso. O sea... Que está interesante. Como ejercicio sociológico, pero... Pero ya como entrega de película, pues sí queda bastante, bastante corta comparándola con la primera. Pues sí, yo creo que de entrada, si vas con expectativas altas de encontrarte algo igual, pues no. O sea, yo me imagino que... O sea, tú ibas con expectativas como de, güey, va a ser la pinche peliculota que no he visto en la vida. No, 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 no. Ya entendíamos que una segunda parte de algo tan grande podía fracasar, ¿no? La cual no pasó. Pues sí, no es un fracaso. Al menos la crítica no la ha tratado tan mal. Pues no, porque... Bueno, lo mismo, es nostalgia. Entonces, es difícil meterte con la nostalgia. Es difícil agredir algo que está hecho con tanto amor. Porque de verdad se siente que la película, o sea, sí le hizo con mucho cariño todo el equipo, güey, que contribuyó en la primera entrega. Y pues, güey, es difícil ponerte a destruir algo que sí está hecho con cariño, güey. O sea, no sé. Vamos, ¿tú la recomendarías? Y si esto no está mal hecha, ¿eh? ¿La recomendarías? O sea, tú, digamos así, sin tanto de generaciones, sí o no. O sea, si está... O si es para un público específico. Si no hay nada en el cine, vela. ¿De plano? ¿Así? Si no hay nada. Si no hay nada. O sea, ¿y qué es una ventaja, güey? Porque tienes Kong en el cine, pues que hueva, güey. Tienes Bella y la Bestia, si tienes morra, ni pedo, güey. Este, ¿qué más está? Pero hay morras que no les gusta ese pedo, o sea, a mi chica no le ha ni llamado la atención. Pero es lo que te digo, o sea, si no tienes otra cosa que ver, ahí tienes, este... Dream Spotting 2, que te vas a pasar muy bien. Te vas a reír un chingo, vas a ver momentos de la primer película que te van a recordar muchas cosas y te van a dar risa o te van a hacer sentir un poco triste, güey. O sea, está bien en ese sentido. O sea, si la viste, puedes verla y te la vas a pasar chingón. Sí, incluso si no has visto la 1, creo que funciona. Pero sí la necesitarías, ¿no? Para que funcione bien. No, o sea, yo creo que no. Yo creo que si un chavillo de 15 años que nunca ha visto, no tiene una puta idea de qué es Dream Spotting, creo que la podría ver sin broncas, ¿eh? O sea, no va a ser la película que le va a mamar porque tampoco tiene todas estas ondas super techies, güey. O sea, aquí ves todavía a estos señores de cuarenta y tantos años ocupando smartphone, güey. O sea, o haciendo Snapchat, güey, ¿sabes? Jugando con el filtro de perrito, güey. O sea, que... Está muy vigente. Ajá, está vigente, pero pues sí, o sea, tal cual que haría un güey de casi 50 años con esa tecnología, güey. Entonces, para un morro sería chistoso, güey. Pues eso está chido, ¿no? Eso ya me enganchó. Sí, sí, sí. Podría haberlo. Sí, te digo, es lo que te digo. O sea, es una película que está entretenida. Pero pues tampoco... O sea, creo que no... No tiene sentido que vayas dos horas a sentarte a una sala, güey. Creo que podrías aprovecharlo de otra manera y esperar a que sea un miércoles 2x1, güey, a que sea un domingo o que llegue, no sé, en línea, güey, a Netflix o como sea que tú veas películas, güey, en tu casa. O sea, ¿y la banda que se lanzó? ¿Tú te lanzaste a la Cineteca o la viste? La vi en... No me acuerdo si en Cinépolis o en un... En un Cinépolis, güey, que la vi. Y pues bien, o sea, la sala llena, o sea, con el ambiente... Sí. Entretenida. O sea, es una película entretenida. No, no, no es como... O sea, vuelvo a lo mismo, no va a llegar a... No va a trascender, güey. O sea, no es como que va a ser un referente, güey. Es una película normal, güey. O sea, ni siquiera la puedo llamar mediocre porque está bien hecha. Solo... Solo no es memorable, güey. Ese es el problema de esa película. Ahí está. Pueden ir a verla y yo la voy a ir a ver. No la he visto. Vela, vela. Tengo que ir a verla para... Pues para sacar la opinión. La que sí fue a ver, fue una que me daban muchas ganas de ver, que trajo a Ambulante, que ahorita está en la Ciudad de México, después de hacer una gira por varios lugares. Ambulante, que es Ambulante para los que no lo conozcan, los que no lo tengan familiarizado. Es una gira de documentales que promueve, básicamente, Gael García Bernal y Diego Luna. ¿No? Ahí le paramos. Ellos hacen este esfuerzo, con un equipo de trabajo, por supuesto. Y me lancé a ver I Am Not Your Negro, que es un discurso de un negrito de finales de los 70s que se llamó James Baldwin y que, con base en un manuscrito de 30 páginas que hizo, en donde, pues, describía algunas cosas sobre el contexto de aquel entonces en Estados Unidos. Los movimientos raciales que encabezaban Malcolm X, Martin Luther King Jr. y Medgar Evers. Hablaba, digamos, de ellos en este manuscrito. Y el director se dio la tarea de recolectar mucho material de Baldwin y de los otros tres. Juntarlos y que la dirección sea ese manuscrito narrado por Samuel L. Jackson. Entonces, ves el footage, güey, las imágenes, todo lo que tiene ese documental y es muy vigente. Muy vigente, o sea, con todos los problemas que pasan, particularmente en Estados Unidos, sobre la violencia racial, los policías, lo que pasó en Baltimore hace unos años y lo comparas con todo lo que hablaban ahí y, pues, sí te da tristeza, güey. Es como, es como, si estuvieran vivos estos cabrones, quién sabe qué pensarían, ¿no? Habla justo de cómo los blancos decían que en 40 años quizás hasta podríamos tener un presidente negro. Vamos, un discurso muy vigente, muy bien hecho, bien narrado, pegador. Quizás no así de moco tendido ni nada, pero te pone a reflexionar un poco en dónde estamos parados. Y en un país como México, con el racismo y el clasismo tan marcado también, aunque no lo quieran o no lo queramos aceptar, es un tema que no solamente los Estados Unidos proponen, ¿no? Está muy en boga. Bonito, James Baldwin, I am not your negro, por si quieren ir. Interesante. A ver, ahí todavía va a estar en la gira de documentales de Ambulante en la Ciudad de México. Si nos ven de otro lado, pues, si está en internet. No, en alguna de esas sí llega a las ciudades, o sea, es lo bonito de este festivalito, porque lo auspicia Cinépolis todavía, ¿no? Sí, en algunas de sus sedes son Cinépolis. Entonces es lo padre de ese festival que les da chance de rolar, o sea, hay que andar, por eso me gusta el nombre igual del festival, o sea, te obliga a estar cazando las películas. Eso está chido, o sea, que no se pierda la bonita costumbre de ver, de escoger tus contenidos. Sí, y la oportunidad de que igual son tan pocas copias, güey, que pues tienes que aventártelo así, ¿no? De poder irte, no sé, o sea, una semanita nada más va a estar en X ciudad, de otra semanita en otra, está chingón, la neta. Y sí llega a casi todos lados, la neta. Sí, digo, llega a ciudades muy culturales. Pues, el Ambulante sí llega a Pachuca, y la neta no se me hace de una ciudad muy cultural. Pero Oaxaca, por ejemplo, tiene muchísimo turismo. Sí, sí. O sea, con muchas deficiencias que pueda tener la ciudad, gracias a nuestro amado gobierno, pero vamos, llega. Esa es otra aguantropos. Se hace la lucha. Sí. Ahí estamos viendo un poquito de imágenes arriba del trailer de este documental. I am not your negro. ¿Y saliste sensibilizado entonces? Pues, más que sensibilizado, me parece relevante. Me parece un tema que es vigente, que está bien hecho, y que a veces no tenemos chance de ver. Me recordó mucho la muestra que estaba en este museo, que está muy cerca del Zócalo, del racismo en México. Ah, ya. Que mucho racismo en México. La denigración del indígena. Bueno, vamos, podemos aventarnos todo el programa hablando de este tema. Sí, ponernos a rantear de la inequidad que existe en este país. Y ese negrito que está ahí es James Baldwin. Porque es que eso también me causa una onda. Pues es un negro, no es un moreno. Hay bandas que como que le causa algo malo la palabra negro, ¿no? Es una persona de piel negra, una persona de piel café, de piel amarilla, pero vamos, es la piel, es un color, no es un adjetivo que estemos usando mal. Moreno, pantone. Nah, pues ahí está, cabrón. Sí, ya sé, güey. Sí, sí, sí. F, 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 F. Ah, sí, exacto. No, ese es blanco, creo, ¿no? No estoy seguro, la neta. Bendito serios, no soy diseñador. Sí. Bueno, I am not your negro sigue en cartelera todavía en la Ciudad de México y espero que en otros lados todavía. Ah, pues sí suena que hay que verla. Yo creo que sí. Y tú te aventaste un blockbuster, otro de nostalgia. Fue tu semana de nostalgia, güey. Estuve, estuve arrasando, güey. Estuve arrasando. De hecho, el lunes pasado saliendo de aquí, de esta onda del podcast o videocast. Del webcast. El webcast me lancé a ver la de, este, la de Trainspotting. Y, ¿qué fue? No recuerdo, fue mi sábado, güey. Ese fue mi sábado por la noche, ver Power Rangers. Entonces, Mighty Morphin Power Rangers. Mighty Morphin, ahí está. Y verga, güey. ¿Te gustó? Pues sí, la verdad es que sí. Igual es una película que no recomendaría. Estoy sorprendido porque, o sea, costó 100 millones de dólares, güey. Y sale Brian Cranston, que si lo ubican, es este, 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 este vato de Breaking Bad. Y sale, ah, se me olvidó el nombre de esta morra siempre. Elizabeth Banks, que es la, es una chica que sale en los Juegos del Hambre. Sale como si fuera la, la bruja de corazones. Rita Repulsa. Esa, esa mujer. Yo iba en primaria, güey, cuando salieron los primeros. Sí, pues todo mundo, bueno, o sea. Iba en sexto de primaria. Todas nuestras amistades, sí, güey, yo estaba en cuarto, seguramente, tercero, güey. De hecho, estaba viendo, se estrenó en el 93 esa serie, güey. Échale. Este, no mames, hasta cabrón. Soy viejito, güey. No, es cierto, creo que yo todavía no nacía, güey. Ajá. Me tocó. Sí, seguro. El estreno nada más no te tocó, güey. Sí. Pero, güey. La neta, solo me acuerdo de los primeros Power Rangers, güey. Que son estos. Yo igual, yo igual, la neta. Los siguientes, un chingo más. Sí, no, ya tuvo mil cosas, güey. O sea, pues, jalo, güey. Pues, obviamente, ibas a capitalizar. Y aquí está la prueba de que todavía se puede capitalizar más, güey. Sí, la nostalgia vende. Vende, güey, vende, güey. Vende, y vende chingón. Sí, güey. Y la neta, o sea, está entretenida. Son Power Rangers, güey. Final del día. Si tienes un buen recuerdo de esas pelis, güey, vela. O sea, de esa serie, güey, o sea, vela. No vas a salir emputado, no vas a salir inconforme, güey. Vas a salir bastante contento, güey. O sea, todo lo contrario de Trainspotting 2, güey. Trainspotting 2 te deja un poquito de mal sabor de boca. Y está, tal vez igual por la perspectiva, ¿no? O sea, Power Rangers, sabes que va a ser una mamada, güey. Sí, sí, te esperas un churro, güey. Claro, y es un churrote, güey. Pero pues sí te lo fumas completo, güey. O sea, no tienes un pedo, güey. Este... ¿Es el chingón? Sí, sí, la neta. Tal cual como va, ¿no? Exacto, sí, como pues... O sea, ya sabes cómo te lo van a dejar caer, güey. O sea, pues no. No pasa absolutamente nada. O sea, no hay como un gran conflicto, güey. No hay ningún problema. O sea, sabes perfectamente que la historia, ¿no? Unos chicos que consiguen superpoderes, güey. Que tienen que pelear contra el mal y le ganan al mal. Y sí, o sea, nada complejo. Robotzotes, un chingo de santos. Exacto, exacto. Morras guapas, güeyes guapos y mamados. Este... Interracial el pedo. Hay un negrito, hay un asiático, hay un blanco. Eso está divertido. O sea, eso está divertido igual. Hay una lesbiana, ¿no? Una chica lesbiana. La Ranger Amarilla todavía tiene un nombre oriental, güey. Pero parece más mexicana y su familia parece supermexa, güey. Es mexicana, güey. Pero, güey, o sea, el nombre es Trini, güey. Trini y el apellido no tienen nada de mexicano, güey. Nada de latino, güey. O sea, se la mamaron. Se llama Becky G, la actriz. Yo lo sé porque también visitaron el lugar donde trabajo. Ah, ¿sí? Habla español. Fíjate. Esa morrilla, o sea, sí, sus papás son... Sus papás son abuelos, no tengo idea, güey, pero son mexicanos. Entonces, la morra, pues, justo hablaba de eso. Y habló en español y todo el pedo. Unos chamacos, güey. O sea, tienen como 20, 22 años. No, ella es la más chavita. Ella tiene 19. Es que sí me puse investigado porque me llamó mucho la atención, güey. Se me hizo muy cargada. Le dedicaste unas, ¿verdad, pinche cochino? No, espera. No, pero, este, ¿cómo se llama? Ajá, o sea, la morra, la Ranger Amarillo, pues, es lesbiana, güey. Y otra cosa muy cagada es que la Ranger Rosa tiene un conflicto muy fuerte con su vida. Este, porque ella bulea a una morra sin querer la bulea, güey. Y ya la bulea de una manera, pues, ya tecnológica, ¿no? O sea, con un celular y la verga, güey. Manchado, como los tiempos de ahora. Ah, exacto. Entonces, lo chistoso es eso, que sí, o sea, sí está medio generación Z, güey. O sea, medio palos morros que... Millennial, que le llaman. No, ya no millennials, porque se supone que son adolescentes, güey. Entonces, ya son los Z. Claro, porque el último, la última persona nacida en los noventas ya es mayor de edad. Así es. O sea, el nacido en el noventa y nueve ya son de dieciocho años, güey. Sí, güey, ya. Qué fuerte, cabrón. Para que veas, para que veas que tus canitas no son de gratis, güey. O sea, que te podrías encontrar a una chava muy bien parecida en la calle y que te diga, nací en mil novecientos noventa y nueve y ya es legal. ¿Tú ya te emocionaste o qué pedo? Güey, ¿a dónde va tu cabeza, Rodrigo? ¿A dónde va tu cabeza? Eso me preocupa un poco. Tú, tú... Pero... Malentín. Pero se apretas todo. No, pero está cabrón, ¿no? Power Rangers, así pulgares arriba. Sí. Sí. Sí, o sea, igual que Trainspotting. O sea, si no sabes qué ver, entras a verla y no te vas a pasar un mal rato. O sea, no te vas a emputar, no vas a salir de malas, no te va a pasar como King Kong, que todo el mundo está hablando pestes de esa película. Yo he leído un par de comentarios, digo, en mi red de amigos cercana, ¿no? No tengo idea. No me he puesto a ver la crítica especializada. Qué palabra tan fea, ¿no? Tan mamona, güey. Pero pues... Sí, exacto, güey. Existe. Sí, sí. Y si les pagan por eso, está cabrón. Sí. Sí. Pero bueno, ¿y qué decía, amigo? Pues nada, de los Power Rangers, bueno, ahí hay tres propuestas, buena onda, Transporting 2, Power Rangers y I Am Not Your Negro. Bueno, un documental, dos películas, vayan, véanlas, pasen un buen rato. Sí. Y dense cuenta por ustedes mismos, no se dejen llevar por este par de idiotas, güey. Por unos pendejos, güey, que creen que pueden estar hablando del mundo en un micrófono. Pues podemos, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Creen que alguien nos va a ver, güey. Creo que ese es el correcto, güey. Eso no importa. Nos hace felices. Nos divertimos. Nos divertimos. El chiste es que vayan a verlas y pueden compartir sus opiniones con nosotros en Gástrico y pueden mandar muchos tweets a arrobaelgástrico como aparece en su pantalla en este momento. Ahí está en Twitter, arrobaelgástrico. Se ve un poquito brillosón ahí, pero bueno. Es arrobaelgástrico en Twitter y pueden hacerlo también vía Facebook. Denle like a la página, mándenos comentarios. Ahí está el Facebook diagonalgástrico, punto com diagonalgástrico. Y pues también con el señor Juan Cristian Aguirre que está en full. Hola. Ahí está. En Twitter, arroba Juan Cristian. No es cierto, arroba Alfaro de la Luz. Arroba Alfaro de la Luz. Es que él sí le está intentando al Snapchat. No puede, no le entiende. No es evidente. Más bien ahí es como, está divertido. Está divertido. No le entiende, pero le quiere dar. Qué buena cara aficiada tengo ahí, Dios mío. Y es igual, ¿no? Juan Cristian, Alfaro de la Luz. Alfaro de la Luz. En todas mis redes sociales, menos en Facebook, me encuentran así. Ok, Juan Cristian, Alfaro de la Luz en Instagram, Twitter, Snapchat, Alfaro de la Luz. Y pues con su Servivar, que es arroba rogalanerre. Comuníquense si quieren compartirnos algo, si les gusta, si no les gusta. Si vieron las películas y dicen, no mames, estos güeyes están siendo pura mamada. Es la mejor película del mundo. Los Power Rangers, güey. Háganos llegar su comentario. Ahí está. Sí. Bueno. Más música. No hablamos de Pines de la Cineteca porque luego se complica un poco ahí los temas. No, espérate. Y no acabamos, güey. Vamos a decir, van a llegar los del Cueco. No, espérate. Que estaría bueno, güey. Estaría bueno. Pues sí. La verdad es que tengo ahí varios conocidos. Igual un día podemos hacer un... No, es que, güey, se va a poner muy denso. Que nos salvajeen durísimo, güey. Y que nos tiren el servidor, güey. No, les vamos a dar unos mezcales, güey. Y ya que opinen y que se peleen, güey. Sería chingón, güey. Y sobre todo esta película que te dije, güey. Estaría bueno que se destruyan entre ellos. ¿Quieres hablar de ellos o...? No, 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 no. Lo guardamos por otro día. Sí, no, está... Este programa no es de eso. No, no, creo que no. No, no, no. Pero bueno. Pero bueno, sigamos con música. Más música. Tú te llamas más música. Yo solo una recomendación, que es una banda que me gusta mucho. Que se llama Tricot o Tricot. No sé cómo se pronuncia. Disculpen, no me he hecho la tarea de buscarlo. Son unas chicas japonesas. Originalmente eran cuatro, ahora solo son tres. Pero hacen mat rock y lo hacen muy bien. Y acaban de estrenar un nuevo sencillo, este... El juego, el día de hoy, que se llama DDD o DDD. Y pues es mat rock. O sea, mucho más mat rock de lo que vienen haciendo. Y la verdad está súper fino. Y es bueno encontrar bandas que todavía se atrevan a seguir haciendo un género que aparentemente ya está como súper desgastado. Y que sigan siendo, pues, a su manera innovadoras, ¿no? Que sigan haciendo... Sí está desgastado el mat rock, güey. Pues no sé, güey. O sea, yo... Yo más bien diría que está... Era un género que es un género, ¿no? Y ahorita ya no he visto tantas bandas como antes. O sea, antes levantabas una piedra, güey. Y había un chingo de bandas que se hacían mat rock. Pero ¿sabes qué? Que al menos a nivel radial o alcanzable para oídos mortales como los nuestros. Pues yo me acuerdo de The Fall of Troy. Ajá. Me acuerdo de... Y que rayaba un poquito en el post-hardcore. O sea, que ahí le entraba a los dos. Ajá. Y Battles, güey. Battles. Battles. Que igual los últimos discos ya no sé si llamarlos tal cual mat rock. Yo creo que no. Este... Pero al menos el primero... Y también no sé qué tanto sea mat rock el primer disco de Battles. O sea, el hecho de que usen loops no quiere decir que son mat rock. No, pero está sincopado, güey. Sí, eso sí. No van a cuatro cuartos. Vamos, tocan... Tocan distinto. Sí, sí, sí. O sea, puedes escuchar algo psicodélico. Mars Bolt. Quien te guste, ¿no? Pero no es mat rock. O sea, sí distingues a Battles de ellos. Sí puede ser una distinción. Estas chavas que estamos viendo es Tricot, Tricot. Tricot, Tricot. No estoy seguro. Pero vaya, o sea, si les gusta el género, dense un chapuzón. No van a estar decepcionados. Y está divertido porque son japonesas. Entonces, al final del día, tienen todo ese sonedito como medio anime en sus voces. Pero con melodías súper complejas. Que de eso trata el mat rock al final del día, ¿no? Y está interesante porque... Igual estoy diciendo una mamada, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, todas las chicas pues se rolan los instrumentos. Entonces, está bien cabrón, güey, ver de repente que en una toca el bajo, en otra toca la batadera y en otra toca la guitarra, ¿no? Y así se van rolando las morras. Entonces son unas virtuosas. Sí, sí, son unos pequeños genios. Son pinche Dream Theater, güey. Pero del mat rock japonés. Mat rock japonés y de morras. Ahí estamos viendo un videíto. Ah, qué buen video. De una canción que se llama... Y MV, creo. Porque trae ahí unos corchetes raros. Sí. Bueno, este video está bonito. Está muy bueno, muy muy bueno este video. Pero pues sí, su rolita que estrenaron el día de hoy, DVD. Bastante, bastante, bastante buena. Me imagino que todavía no hay video. Evidentemente no. Mira, dos baterías tan locas, güey. Sí, güey, está bien chingón. Y solo están... Lo pueden escuchar en SoundCloud y en Stereogom. Es donde se lanzó de manera oficial, digamos. Ellos tienen la exclusiva, que son compas. Siempre estamos mandándoles información de ellos y de otros más, ¿no? O sea, todos somos amigos en Gástrico. Porque aquí les aventamos toda la música directo de la fuente que lo distribuye. Sí, sí. Llámese Consequence of Sound, Enemy, Stereogom, Fader, Fact, Alternative Press. Vamos, Spin, la que quieran. Todos lo traen y todos nos hablan. Y todos somos cuates. Todos nos queremos. Tricot. Nos amamos. Tricot. Tricot. D, 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 por si le quieren entrar. Mad Rock, oídos ahí abiertos, por favor. Sí, 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 definitivamente. No es para todos. No es fácil. No es un género fácil. Aunque si son amantes de cosas virtuosas. Exacto. Sí, 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 sí. Es una buena entradita, creo, al Mad Rock, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿No se te hace un poquito más alcanzable Battles? Eh, es que ya no sé más de Mad Rock Battles. No, no, no siento que realmente, si te gusta Battles, te va a gustar el Mad Rock. Bueno, es que hay Mad Rock más clavado. Sí, sí. Bueno, yo escuché una canción que salió la semana pasada también, de una banda que me gusta un chingo, güey, porque no, no falla, güey. Y por alguna razón, la gente no lo busca tanto, güey. Se llaman chik, chik, chik. Ah, pues es que tienen ahí, no sé qué tienen, la neta, pero... A mí se me hace muy extraño que no los busquen. O sea, vamos, vinieron y la gente... Vinieron a la semana Indie Rocks, güey, y creo que fue quien más llenó. Vi que la gente se emocionaba, pero pareciera que... Pues que solo cuando empiezan... Vamos, la gente no lo hace tan presente en medios, ya sea digitales o normales, escritos, lo que sea, su interés por chik, chik, chik. Y la banda acaba de sacar una canción que se llama The One Two, porque viene nuevo disco. Y estoy buscando el video. The One Two... Aquí está. The Shudder se va a llamar... Shake The Shudder. El 19 de mayo sale. Por si le quieren entrar. Chic, chic, chic. Es una onda como... ¿Qué les podría decir? Hay miles de etiquetas, pero... Algunos le llamarían... ¿Cómo? ¿A qué te suena? A mí me suena mucho a funk. Trae una raíz... No es un funk puro. No creía si te vas a encontrar funk, pero trae mucho funk. Mucho sinte. No trae muy, pero... ¿Cómo describirías la voz? ¿A quién te recuerda un poco su voz? Funk. O sea, 100% funk, güey. Funk más de las finales de la década pasada. O sea, si te gusta Yamiroquai, te va a gustar la voz de este güey. No es la misma, pero va por ahí. Y es una mezcla de funk con mucha síntesis. Un chingo de síntesis. Mucho. Y eso creo que le da un toque muy particular, güey. Está bueno. Yo creo que no hay nada mejor que... Entren, la escuchen y digan si les late y le pongan la etiqueta que quieran. De entrada, lo que sí les garantizo es que les va a hacer mover el piecito. Va a estar bastante bueno. O sea, si vas a una fiesta el viernes y pones a chik, 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 va a pegar, güey. Porque está muy bueno y está muy bien hecho. 60 Tigres, yo creo que puede tener mucha influencia de estos vatos. ¿Sí crees? Claro que sí, güey. Te escuchas a 60 Tigres y dices, güey, me recuerda a cosas, ciertas cosas de chik, chik, chik. No lo hubiera pensado así. Bueno, igual tiene un rato que no escucho a 60 Tigres. Pero lo que yo recuerdo de ellos, sí sentía que tenían más o menos su sonidito. Vamos, tiene su sonido. Pero igual me falta escucharlos más. No encuentra el hilo negro, ¿no? Ambos me falta escucharlos más, definitivamente. Bueno, chik, 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 trae nueva canción. Y se llama The One Two, The One con letra y el dos con número, The One Two. Y su nuevo disco sale el 19 de mayo. Mucha música, mucha música que salió. Sí, qué bonito, ¿no? Qué felicidad. Ah, pues cómo no. La neta está chingón que siempre escucha algo nuevo. No andar dándote lo mismo todo el tiempo. Si quieren escuchar cosas nuevas, ya saben, hay un podcast todos los viernes en Gastico.tv que se llama Al Corte. Se graba en vivo, bueno, se emite, se hace un stream, un stream en vivo de Al Corte donde caben como 9, 10, igual hasta 11 si son cortitas las canciones con lo mejor o lo que cupo de lo mejor, que no está bueno, de la semana, música nueva, de bandas quizá no nuevas, pero muchas sí, y que seguro el viernes lo encuentras en audio. Ahí sí podemos poner canciones completitas vía Mixcloud. Muchas gracias, Mixcloud, escúchenlas. Y aparte le dan dinerito, ¿no? A las bandas. Por eso te permiten, te permiten ponerlas siempre y cuando pongas quiénes son, ¿no? Entonces pueden escucharlo ahí, es mixcloud.com diagonal elgástrico, como el Twitter, elgástrico. Y ahí todos los viernes se aloja ese podcast al Corte Música Nueva de toda la semana. Se nos acabó casi el tiempo, tenemos 7 minutos, Juan Cristian Aguirre. Bueno, se fue de volada, hoy está hablando pura... Y tú, no merecemos tu mirada ahí. Es que estoy viendo que de repente nos andan escribiendo y no les contestamos nada. ¿Ah, sí? Estoy viendo que nos pusieron de este disco metalero que ni la primera canción les gustó, güey. ¿Power Trip? Ajá. No, pues es que el señor sí es un metalero de verdad, o sea, es trashero y así, exacto. Suena trash, o sea, es trash. A mí, yo lo estoy escuchando y me pareció una buena propuesta, pero al final yo soy yo. Sí, sí, claro. ¿Quién mejor que ustedes para escucharlo y decir, no, esto es una mamada? Pero, ¿saben qué está chingón? Que nos escriban. Por favor. Que nos lo pongan, que nos digan qué opinaron. Pero para los chingos... Estuve con tus comentarios. A ver, yo quiero ver, déjame, déjame ver. Ábrelo, ábrelo. Ábrele. Ábrele, joven. ¿Está en la transmisión o está en el Twitter? Es que me llegan muchas... En nuestra transmisión de Facebook, ahí es donde tenemos un poquito de interacción. Qué bonito, esta es la hora de los comentarios. Bú Ortiz, saludotes. De hecho, ni la primero me gustó. Te digo, ahí estaba, nos escribió muy temprano. Sí. Estaba escribiendo sobre esa... Sobre ese, este... Sobre ese disco. ¿Y qué película? Pregunta. Bú Ortiz. Pues hablamos de tres. No sé si... Si se refería a... ¿Qué película? De... Signo de admiración. ¿Qué película? No mames. O de... ¿Qué película? Está preguntando. ¿Qué película? ¿De cuál están hablando, muchachos? Ah, bueno. Y pues hablamos de tres. Este... No sé en qué momento. Porque no andaba aquí al pendiente, ¿verdad? Transporting 2. Power Rangers. O I Am Not Your Negro. Gran documental. Y dos. Un blockbuster. Gringo. 100%. Taco de efectos visual. Te vas a pasar bien. En las palabras de Juan Cristian. Y... Sí, sí. Eh... Transporting 2. Que apela... 100% a la nostalgia. Todo. Todo esto es nostálgico. Estamos en la... En la centuria de la nostalgia. Sí, esta vez... Y también... Esta fue... Esta fue como la semana de la nostalgia, aparentemente. Pues ha sido como la década de la nostalgia, ¿no? Sí. Revivals de los noventas, güey. Reformación de grupos de los noventas. Chetes va a cumplir... Cumple 20 años de carrera. Y va a tocar de zurdo, de vaquero. Güey, me acabas de... Hacer que me doliera así como el hígado. No sé, güey. Sí sentí... Ay, no seas mamón. No te gusta el cachetón. No, es que... No, es que sí soy... Sí, pues sí. O sea, desde que era un escuñincle, ¿no? Escuchando a ese vato. Y dices, verga. ¿Qué pasó? ¿Qué panzó? ¿Qué te panzó? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, otra más. Justo. Chetes. 20 años. Zurdo. Sí, no mames. Está cabrón. Vaquero. Vaquero. Bueno, no. Zurdo me gustaba mucho. Pero vaquero me parecía una... Y sentía que iba a ser el que iba a durar más de todo. O sea, que iba... Como que iba a sacarle mucho. Y duró un pinche. Y mejor Terracina sacó su proyecto, ¿no? Ahí... Bueno, los dos. ¿Los dos? Chetes ya solista. Terracina igual solista, pero... De Voltour. Bueno, el nombre. De Voltour que ensambló una banda con gente de... ¿Cómo se llama esta banda? De... 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 Punk... Pop... Como californiano que... Que... Este chavo de apellido Drake... Blake... Blake... ¿Cuál? Javier Blake... ¿Qué qué? Vocalista... Bueno, el guitarrista de... Que tocaba con Javier Blake... Ajá. En una banda de punk... Pop... Estaba ahí con Mauricio... Pues es que ¿Quién no ha tocado con Mauricio Terracina? Pues todos los regios... Muchos regios... Hasta Chayo, el de niña... Sí, pues sí... Era como de su... Core... De sus músicos... En algún momento... Todos sus compadres... Sí, sí... Y buen productor... Y Mauricio... Rodrigo Guardiola... Pues se fue a tocar con Sue... Nomás... A ganar mucho dinero en la batería... Se fue aburrido un rato... Y hacer sus comerciales... Sí, pues sí... Muy bonito... Pues ya... Muy muy bonito... Se acabó... El programa... ¿Ya amigo? Ya... Ya no tenemos más... Se escuchó triste... Se nos acabó... Se nos acabó... Se nos acabó... Se nos acabó... Está muy padre... Se nos acabó... Compartir... Todas las cosas nuevas... Que tenemos aquí... Bueno... Pero pues sí... Tal cual... Se nos acabó el tiempo... Esta... Emisión de departamentos... Número... Tres... Tres... Ahí vamos... Ahí va... Ahí va... Híjole... Denle like... Entren en la página... Compártanlo con sus amiguitos... Díganme que está bien ameno... Bien coqueto... Que... Exacto... Pueden llegar y decir... No mames... Me estás diciendo pura mamada... We... Pau... Lunes 8 de la noche... ¿Qué voy a hacer? Lunes 8 de la noche... ¿Qué haces en tu casa... Lunes 8 de la noche? Pues ver Gástrico... Vernos a nosotros... Decir pura mamada... ¿Por qué? ¿Qué otra cosa vas a hacer a Sabra en lunes? Pues seguramente ver Netflix... La novela... Estar con su chava... Pues sí... Pero puedes ver con tu chavita esto... O sea... Netflix... Ahí va a estar... Sí... Eso sí... Pero esto en vivo... Solamente de 8 a 9... Y después de esto... Lo alojamos en el canal de YouTube... Para que puedan... Si quieren... Darse su vueltita igual... Ahí va a estar... Y pues nos despedimos... Joven Juan Cristian... De este departamento... Tercera emisión... Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo... Los vimos... Vimos el ojito ahí... Con reproducciones... Entonces gracias a los que estuvieron ahí... No dejaron el comentario... Gracias... No dejaron el comentario... Pero... Apreciamos... Que nos hayan visto... Y saludos a... 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 Búho... Bú Ortiz... Saludos al Búho... Búho Ortiz... Que se animó a dejar comentarios... Compártenlo con sus amigos... Ya saben... Entren... Gastrico.tv... Ahí están... Los demás programas... Las noticias de diario... Pueden... Entrar a Facebook... Facebook.com... Diagonal... Gastrico... Ahí hacemos las transmisiones... Y en el Twitter... También tratamos de leerlos... Siempre... Que es... Twitter... Diagonal... Perdón... Arroba elgástrico... Ahí pueden comunicarse... Mañana viene escenas... Transmisión de... Escenas nacionales... Ya sea... Cultura en general... Cultura pop... Cine... Música... Festivales... Muchas cosas... Que te quedan al alcance... Aquí... En nuestra capital... O en el país en general... Y los viernes... Al corte... Muchas cosas... Hay muchas cosas... Que compartir... No quieres compartir algo... Con la gente... Juan García... ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien amigo... Muy contento... Este... Pleno... Vivo... No pues bien... Este... No tengo mucho que compartir... Amigos... Yo solo... Soy una persona aquí... Jugando... A la locución... Ay... Te pareces a... Con el amigo Rodarigo... A nuestro... Exacto... Exacto... Yo vine aquí a aprender... A nuestro canciller... Yo no sé... Yo vengo a aprender... Yo vengo a aprender... Juan Cristian... Alfaro de la Luz en Twitter... Alfaro de la Luz... Por favor... Síganme... Twitter... Facebook... Twitter... Instagram... Y... En Snapchat... Ahí... Con mucho gusto... Síganme... Pero ahí dicen que lo sigan... En Snapchat está divertido... ¿Quieren verme con cara... Con filtro de cara de perrito? En Snapchat... Por favor... Snapchat... Ahí está... Y... Pues... Servivar... Con... Arroba... Robalanerre... Nos vamos... Fue... La tercera emisión... Muchas gracias por vernos... Y... Vayan al cine... Vayan películas... Teatro... Todo... Y platíquenos... Aprovechen... Como les fue... Exacto... Saludos... Chao... Adiós Juan Cristian... Ay... Se metió mi fleca... Adiós... Adiós... Fíjense mucho... Pásenla chingón... Chao... Pásenla chingón... Pásenla chingón... Pásenla chingón... Pásenla chingón...